Casi parece una broma decir todo lo que ya hemos avanzado Cuando todo parecía perdido vi un milagro más Llevo en mi vientre tus sueños y tú me llevas a lograr lo que no puedo ¿Quién diría que yo caminaría a una milla más? Por los años que hay enfrente una cosa yo te pido Que esta fe que yo he tenido me acompañe a donde vaya Tal vez crean cuando besan Mas yo veo porque creo Que en tu nombre Dios no hay limitaciones Que el acerí tenga hijos Que el enfermo se levante Y que hoy se abre en mí conforme a su palabra Para recorrer una milla más La gente suele decir Que uno logra según haya en el bolsillo Mas si crees el dará conforme a su palabra en ti Y se busca hombres que crean Y que crean sin pereza Dios que tu espíritu sea más fuerte Que todos los sentimentalizos Tal vez crean cuando besan Tal vez crean cuando besan Mas yo veo porque creo Que en tu nombre Dios no hay limitaciones Que el acerí tenga hijos Que el enfermo se levante Y que hoy se abre en mí conforme a su palabra Para recorrer un destino atrasado por ti Para mí Mis piernas se cansan cuando creo en ti En ti esté escondida a vivir Y que se haga en mi vida Que el enfermo se levante Y que hoy se abre en mí conforme a su palabra Que el acerí tenga hijos Que el enfermo se levante Y que hoy se abre en mí conforme a su palabra Que el acerí tenga hijos Que el acerí tenga hijos Y que el enfermo se levante Y que hoy se haga en mí conforme a su palabra Que se haga en mí conforme a tu palabra, Señor Que hoy se haga en mí conforme a tu palabra Para recorrer una milla más Una milla más, una milla más Una milla más